Error número 4 de los e-commerce Conoce tu producto Es supremamente importante que antes de vender un producto conozcas todas sus características y todas sus variables Al momento de la venta, el cliente te va a hacer preguntas muy específicas Por ejemplo, ¿cuánto tiempo le dura la batería? ¿Cuánto demora a encargar? ¿De qué material está hecho? ¿Qué colores hay disponibles? Debes tener absolutamente toda esa información a la mano porque de lo contrario seguramente el cliente va a desistir de su compra Entonces, el mejor consejo que te puedo dar en este momento es que antes de vender un producto lo pidas para ti y lo tengas en tus manos De esta forma va a ser muchísimo más fácil recopilar toda esta información que seguramente te va a ayudar para cerrar la venta